Música Me creí cada mentira que decías Me creí cada detalle de tu vida Como te quiero, como te amo Como te extraño cuando no estés a mi lado Pero todo era un juego Nada de eso era cierto Actuando tú eres la mejor Yo contigo soy un perdedor Dime, como, donde, desde cuando Me creí que me querías tanto Ya te descubrí, tampoco es un misterio Yo prefiero buscar a alguien verdadero Como te quiero, como te amo Como te extraño cuando no estés a mi lado Pero todo era un juego Nada de eso era cierto Actuando tú eres la mejor Yo contigo soy un perdedor Dime, como, donde, desde cuando Me creí que me querías tanto Ey, te fuiste, desapareciste Para ti eras un chiste y mi corazón rompiste Me dejaste en banda porque lo hiciste Soy un vagabundo moribundo en este mundo Camino condenado solo y sin rumbo Contigo no puedo tan solo me hundo Baby, baby, todo es una mentira Pero todo esto me llena de energía Vete ya, ya no te quiero más